Ahora hacemos contacto con Ixel Cruz, Alaniz, reportera de NMAS, nos informas. Estás en la estación Guerrero del Metro, Ixel, muy buenos días. ¿Qué tal, Esteban? Los saludo a todos. Quisiera darles buenas noticias, pero lamentablemente, otra vez el Metro. El sistema de transporte colectivo Metro tiene retrasos y avance lento de trenes en la línea 3, en la estación Guerrero. Y es que esta mañana se pegaron las zapatas, hubo presencia de humo. Vaya gran cantidad de humo que se presentó en la estación. Algunos usuarios fueron desalojados del tren y por esta situación están pasando los trenes cada 6 minutos. Aunque algunos usuarios de redes sociales nos han reportado a través de las cuentas de Foro y NMAS que están esperando entre 15 y 20 minutos para poder abordar por la gran cantidad de personas que están esperando los vagones. La aglomeración de gente luego de este incidente en la línea 3, hasta el momento no ha informado nada de manera oficial el Metro, pero ya están avanzando los trenes muy lentos, pero ya están avanzando. Afortunadamente, tenga paciencia si usted tiene que viajar en esta línea 3, específicamente en la estación Guerrero. El reporte que tenemos, Esteban. Itzel, ¿te acuerdas que antes le hacían corridos a los caballos y todo eso? Ya deberían hacerle corridos al Metro. Se pegaron las zapatas. O sea, todas las cosas que pasan en las estaciones del Metro, hacerles un corrido, ¿no? Y este se descarriló. Cosas así, porque ya es tan frecuente que tenemos que meterle un poco de melancolía. A los vendedores también que los mencionen. A los vendedores. Se llevaron la mercancía. Bueno, pues... Chicles, pistolas pa' niños. ¡Gracias!